Cuando no tengo las cosas es como cuando me da como la nostalgia, entonces pongo mi música y me levanto de Londres con mi música llanera a todo lo que da y si algún día tengo que naufragar, enterrar mi cuerpo, pero a mil, o sea, hey, can you put the music down?